Hola nuevamente, para este diseño estaré utilizando las mismas tonalidades que utilicé en el video anterior Como pueden ver ese diseño que ya está realizado ahí es el que le grabé en el video anterior Y les hice el paso a paso de como yo realizo esta flor Y les prometí que en este video iba a ser la flor completa Voy a estar tomando las perlas bicolor nuevamente Ya les había explicado como yo las realizo Una vez este acrílico comience a secar, que empiece a perder el brillo y empiece a opacarse la perla Es el momento de presionar para hacer textura Estaré utilizando un lápiz de aguja para crear esta textura Este será el centro de nuestra flor Voy a tomar la primera perla de acrílico blanco Y la colocaré arriba del centro de la flor Espero que el acrílico se autonivele Para entonces presionar Como pueden ver esto es un pétalo básico Simplemente espero que el acrílico empiece a opacar, se empiece a secar Para entonces presionar Yo primero coloco el pétalo de arriba Y posteriormente coloco el pétalo Abajo No coloco el primer pétalo Y continúo hacia los lados Sino coloco uno arriba Y luego uno abajo Esto hará que la flor quede un poco más Pareja Por decirlo de una manera Ahora estoy colocando el tercer pétalo Esto es una flor muy básica, muy sencilla Esto es una técnica comercial Que podemos llevar en nuestra mesa En lo que una de las perlas se va autonivelando Voy presionando la siguiente Ahora en esta ocasión voy a colocar otra perla Y en lo que esta perla se coge consistencia Yo voy a ir presionando la perlita que coloque anteriormente Y sigo repitiendo el mismo paso Hasta completar lo que será la flor Recuerden siempre que el momento de presionar Para crear la textura en el acrílico Es cuando este comienza a secar En lo que esta perla toma su consistencia Voy a colocar la siguiente Que esta será nuestra última perlita de acrílico El pincel que estoy utilizando Es el pincel de la marca Mia Secret El pincel que ellos tienen de relieve El pincel de verdad que me ha salido muy bueno Lo tengo cerca de dos años aproximadamente Y como pueden ver mi pincel continúa en punta Estare realizando ahora lo que serán las hojitas Para complementar lo que es el diseño Y de igual manera también estaré colocando Unos balines para hacer armonía con el diseño anterior Bueno chicas las dejo con el resto del video Espero que les sirva de mucha ayuda Como siempre les comento A todas las chicas que me han estado enviando mensajes Y preocupándose de por qué no había estado subiendo video Es que he estado un poquito cargada de trabajo Ha sido un mes bastante complicado Mi hija se gradúa de cuarto año Y he estado en esos ajoros de última hora Pero decidí sacar un tiempito Y poder grabarles al menos aunque sea dos videos Para que ustedes puedan compartirlos Y educarse con ellos Esto sería todo chicas Me despido y hasta la próxima Bye 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 Bye